Bienvenido, que bueno que estas aqui, este es el segundo video, mi nombre es Sergio Pila y estoy para conversar acerca de pintura, de arte, de dibujo, mira aprender a pintar es facilisimo, cualquiera lo puede hacer, no cualquiera tiene la motivacion, el tiempo y el deseo de quererlo hacer, desde que vamos a la escuela nos enseñan a escribir y cuando escribimos estamos dibujando y cuando usamos esas letras las podemos usar de una forma tan rapida que dibujamos muy rapido, lo que sucede es que lo consideramos muy ajeno a lo que es el dibujo y lo que te quiero recomendar es que no lo tomes asi, para empezar eso es dibujar, asi es que la mayoria de personas que escribe tienen la capacidad de dibujar, ahora si nosotros transportamos esos dibujos basicos de figuras geométricas basicas a nuestro lienzo, a nuestra hoja de dibujo es donde empieza lo divertido, nosotros podemos formar cosas muy complicadas a partir de la base geométrica y esas bases geométricas nosotros estamos relacionados con ella desde que vamos a la primaria, a la secundaria, todo el tiempo, una A nos transmite un triangulo, una O un circulo, una I una linea recta y en realidad con esas figuras basicas podemos relacionarlas y hacer nuestro esqueleto o nuestro boceto para nuestro dibujo, muchas veces vemos videos donde estamos trabajando y estamos trabajando rapidisimo y se ve como se desarrolla el dibujo y es maravilloso, pero es mentira, mira voy a poner un video cuando estoy haciendo un óleo sobre madera y en esta superficie se presta mucho para que uno pueda sombrear y detallar y como puedes ver, ese video muestra que va apareciendo todo rápido, sombras, luces, volumen, la figura, la expresión, el cabello del corcel, todo es maravilloso, pero la realidad es que lleva tiempo, el proceso es lento y todo tiene su tiempo, cualquier dibujo puedes llevarlo a su mejor expresión, a su calidad, pero se requiere tiempo, entonces si crees que hay una formula para decir dos y dos son cuatro y asi voy a hacer mis dibujos del uno al cuatro rápido, pues francamente no, va a tomar tiempo, vas a necesitar esforzarte, vas a necesitar dedicarte a ello, y muchas veces eso es lo que cataloga el arte, de que se dedique uno mas tiempo de necesario para desarrollar tu figura, ya cuando no tiene ningún negocio y te quedas ahí plantado, trabajando en esa obra, eso es lo que convierte algo en artístico, eso es lo que le da el merito, el valor, cuando pones tu corazón en lo que estas haciendo, como pueden ver, en el video se muestra la transición del caballo inicial a ya con sombra, el óleo es muy interesante para trabajar, y a lo largo de estos videos veremos formas en las que puedes trabajar el óleo, pero lo voy a hacer lo mas practico y real, la teoría realmente, realmente no la voy a tocar tanto, pero si te voy a recomendar algunos autores de videos que explican la teoría con mayor solidez, y estos maestros de arte pues lo hacen de forma altruista y gratuita, y sin duda si ponemos mucha atención en esto, en lo que digan, saldremos beneficiados nosotros, muy bien, entonces creo que como introducción esto va a ser suficiente, que te parece si en el próximo video analizamos como ponernos a trabajar de inmediato, no se me olvida, que uno de mis encargos es hablar de anatomía, otro es hablar de gises, y otro es dedicarle este video en especial a mi sobrino Emmanuel, así es que estamos deseosos de hacer bien las cosas, y de progresar, y pues hacer una comunidad en la que hablamos de arte, y hablamos de trabajo, y hablamos de la pintura. Tengo planes de invitar a un amigo que es un excelente pintor, y si, él tiene muchos méritos como para hablar de todo lo que él ha hecho, y va a ser muy interesante, vamos a descubrirlo la próxima semana. ¡Gracias!